Yo soy Gloria Borges, hago parte de un colectivo que se llama Memorias que unen San Luis. Soy la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas y también hago parte de la departamental. Cuando no hay verdad en las familias, en las personas, en los territorios, hay una lucha interna por conocerse y cuando haber esa lucha genera sufrimiento, entonces cuando la persona está sufriendo, por supuesto, está enferma. Mi nombre es Juliana Montoya, soy artista plástica, hago parte del colectivo Lateralus, es un colectivo artístico que viene más o menos trabajando 10 años con el asunto de los trabajos sociales a través del arte. La verdad es precisamente a lo que apunta darle protagonismo a todas esas historias que a veces quedan sin darle visibilidad y a recuperar precisamente muchas partes que están invisibles en esa historia de cada persona. La verdad tiene un poder sanador porque, digamos, desde la experiencia yo he podido conocer personas que han encontrado seres queridos, que han podido hablar de lo que pasó, entonces eso les genera como una especie de luz, de libertad. Igual el asunto de sanar va de la mano de otros procesos también y la verdad creo que es la parte principal, o sea, lo primero, que es también un asunto de reconocer las cosas que pasan. Cuando uno reconoce, puede resignificar. En el momento de reconocer la verdad y de contar esa verdad personal, nos damos cuenta que no somos diferentes del uno del otro, de que ya no soy solamente una persona que sufre o que sufrió y que está intentando superar, sino que somos muchas más. Que el sufrimiento no es de una sola persona y que también se puede transformar de manera colectiva. Cuando yo me pongo en el lugar del otro, puedo ser más humana. Como yo no sé la historia del otro, el otro también puede haber sido víctima. Y cuando me pongo en el lugar del otro, pues puedo tener como más compasión o solidaridad. Creo que el proceso de perdón, el proceso de perdón cuando uno trabaja con las comunidades, de conocer esa verdad del otro, no es fácil obviamente, pero conocer la vida del otro y sus experiencias de vida también puede ser un paso súper importante para ese asunto de sanar. Para mi verdad es perdón, perdonar. Lo que se reprime infirma el alma y el cuerpo. La verdad sana y libera.